Música El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por Educo Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos Muchas gracias María José, nos encontramos en nuestro segmento Pequeñas Voces El día de hoy estaremos hablando sobre el 31 aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños Y las Niñas, donde se promueven los derechos, las oportunidades, podemos expresarnos y podemos participar Pero contame Javier, ¿qué pensás sobre la promoción de los derechos? Antes que todo, estoy súper emocionado por estar hablando sobre este tema tan importante para nosotros los niños y las niñas Pienso que, como ya les había mencionado, es súper importante este tema Ya que nosotros, las niñas y los niños, tenemos que saber más a fondo sobre nuestros derechos Que sean respetados y que los cumplan, pero sobre todo respetar los de los demás Así es, bueno Pero mira, te tengo una pregunta, ¿cuáles son algunos de los derechos básicos de los niños y las niñas? Bueno, pues creo que uno de los más importantes serían el derecho a un nombre y a una nacionalidad El derecho a la recreación, el derecho a la participación Y también tenemos derecho a ser escuchados para así podemos expresarnos, podemos dar nuestros puntos de vista El derecho a la educación Exacto Y bueno, te quería comentar que tenemos una invitada súper especial Ella es Maikelin, que nos está acompañando vía Skype Y nos estará hablando sobre la participación y cómo ha sido su experiencia participando en esta convención con Educo ¡Bienvenida! ¡Buenos días, Maikelin! ¿Cómo estás? Buenos días, primeramente gracias por la invitación Pues yo muy bien y ustedes Pues yo estoy de lo mejor Yo también estoy bien, nos alegra de que estés bien Y es una invitada súper especial Pero te quería hacer una pregunta ¿Cómo has sentido que es tu experiencia en este 31 aniversario de la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño? Bueno, ha sido una experiencia muy bonita Ya que hemos aprendido a conocer más nuestros derechos, a promoverlos Y también a ayudar niños que tal vez no saben cómo son sus derechos o cuáles son sus derechos Eso sí que es muy interesante Me parece la idea de promover los derechos Contame, ¿cuál es tu rol en esta campaña? ¿Cómo promueves los derechos? ¿Cómo pensás que es una buena, como por así decirlo, idea para promover los derechos a los niños, para enseñárselos? Bueno, he trabajado como líder de participación Y hemos hecho actividades lúdicas para así promover derechos Por ejemplo, relacionándolos con dibujos, relacionándolos con nuestra vida cotidiana, entre otros aspectos Un pajarito me contó que ha estado colaborando con Educo ¿Es verdad eso? Sí, hemos estado también en varios proyectos Que también está la participación de los niños y las niñas ¿Y cómo te has sentido en esos proyectos? Contanos, ¿qué es lo que han hecho? ¿A qué parte de Nicaragua han ido para poder promover estos derechos? Bueno, ha sido una experiencia bonita Ha sido algo que nos ha llevado a trascender en los demás niños, en los demás adolescentes Hemos participado de la Convención de los Derechos del año pasado Que fue su 30 aniversario También estuvimos en Voz TV Dando entrevistas acerca de lo que es la Convención de los Derechos del Niño y la Niña Al igual que en otros canales donde también damos a conocer los derechos Y deberes que tienen las niñas y los niños ¡Wow! Eso sí que es muy interesante Y me sorprende la parte de que han viajado, digamos, casi por toda Nicaragua Para promover estos derechos, ya que es sumamente importante Te quería preguntar, ¿cuáles son una de las muchas actividades que hacen Para promover las oportunidades, para poder que los niños se expresen Y para que aprendan sus derechos? Bueno, una de las actividades, o mejor dicho, uno de los derechos más fundamentales Que educó Vela es la educación Porque como sabemos, la educación es la principal fuente para nosotros Aprender, para nosotros tener nuevas metas, nuevos sueños Y por parte de la educación, el grupo brinda materiales Para los maestros, para los estudiantes Para que ellos puedan ayudarse también y así poder entender más a la clase Que súper bueno eso de que esté brindando materiales a escuelas que no cuentan con suficientes recursos Pero ahí te va una pregunta ¿Qué pensás vos de las campañas que ha estado haciendo Educo a lo largo de los años que ha estado aquí en Nicaragua Y que vos has colaborado con ellos? ¿Qué pensás? ¿Están buenas? ¿Pensás que deberían de hacer más? Bueno, para mí es algo súper provechoso Excelente la iniciativa que ha tomado Educo Porque como ustedes decían, hay escuelas que no cuentan con suficientes materiales Al igual, no solo en eso, sino también ahorita con esto de la pandemia del COVID-19 Ha brindado lavamanos, ha brindado cubrebocas Entre otros, que las personas quizás no tienen los recursos necesarios para poder adquirirlas Pero gracias a ellos, su iniciativa ha sido muy buena De igual manera, por ejemplo, acá en Datandí, donde yo vivo Se está construyendo un proyecto de agua potable Ya que no contamos con agua potable las 24 horas del día Al igual, ellos son los que están apoyando para que nosotros podamos tener agua También para que la escuela pueda tener agua Y así los niños puedan tener una buena higiene En los servicios higiénicos, también agua para tomar Y eso Me alegra muchísimo de que Educo esté haciendo eso Ahí por donde vos vivís Ya que nos habías comentado de que no llega el agua potable las 24 horas Entonces está muy interesante que Educo haga eso Pero fue todo un placer haber estado con vos en nuestro segmento Me lo pasé súper bien con este tema tan importante Pero contanos, Camila, ¿qué pensás vos? Pues la verdad estoy súper contenta que Educo esté promocionando Digamos, las medidas de protección mediante al COVID-19 Siento que es sumamente importante que estén promoviendo como lavamanos Para el lavado de manos, para que nosotros no nos infectemos Y así el virus no se esparza Este, también me gusta que están como dando los recursos a escuelas que lo necesitan Para que los niños y las niñas sigan estudiando y sigan aprendiendo Que es parte de uno de los derechos que es el derecho a la educación ¿Verdad? Sí, pero nosotros aquí concluimos con nuestro segmento Pequeñas Voces El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos